muy buenas amigos y bienvenidos sea otro gameplay más en este caso estaba cambiando el tema este el tema este de la pantalla y tal para que se viera en pantalla completa y vamos a hacer la pequeña presentación en casi todas las redes sociales voy a colgar este vídeo va a ser un vídeo directo sin presentación sin nada para que veamos un poco el tema este pues nada vamos a ello una nueva parte vamos a poner fácil seleccionamos que somos hombre confirmamos y sobre escribimos los datos yo ya no sé cuántas veces porque ayer estuve haciendo un ensayo y por desgracia pues de esto bueno este es joseph sit un tío que está charado y que se hace llamar el padre vamos a ver un poquito a la historia de que va y vamos a estar atentos y vamos a ello montana el país del gran cielo unos gráficos impresionantes y después veréis lo llaman de muchas maneras yo lo llamo hogar llevo aquí toda la vida aún me asombra su belleza quizá por dejaros la calidad gráfica que tienen que cuando habla el el monje bueno el cura se le ve la sombra de la parte de atrás de la cabeza de fijar los distintos es una paranoia violentos era una puta secta la caída es invinente hijos míos primero compraron las granjas de la zona luego la emisora de radio poco después controlaban a la puta poli todo un estado religioso y justo aquí en nuestras narices nadie puede ayudarnos y qué va a hacer el gobierno estamos solos pobres almas no importa si lo desean o no la gente no quiere creer que estos grupos existan la gente está asustada y querrán hacernos daño algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí y nos traicionarán no sabemos de lo que es capaz quien su líder joseph cid lo llaman el padre los moradores del exterior están ciegos y no creen dios mío esto es una locura pero yo los haré ver lo ha dejado sin ojos venga vamos a ver estás perdiendo el tiempo aquí no hay cobertura este es un tonto que luego veréis a ver qué pasa ahí está el par de las palabrotas sobran un poquito pero bueno sí el sheriff como siempre intentando convencer al marshall que va a intentar detener a los esos sí que le ha visto el juego pues ya lo sabrá no es alguien con quien convenga jugar si no siempre hemos salido bien algunas veces las cosas como están las leyes existen para algo ser y yo se hace sí debe aprenderlo inicia una llamada ha recibido al cambio nos acercamos al complejo y cambio Lamentablemente sigo intentando que el mar se recapacite Es lo que se ha dicho, el sheriff está dale que dale Recibido, cambio y corto Deberíamos haber traído a Nancy en lugar de al novato Nadie se atreve con ella ¿Por qué no paras de llamar los santitos? El proyecto de los edenistas es convertirse en santos Es lo que se creen Hace unos años eran inofensivos pero ahora están armados hasta los dientes Y buscan un enfrentamiento ¿Tienes miedo, sheriff? Llegamos, el complejo está debajo No vean la que se va a liar, eh Ya lo veréis, se va a liar una buena, eh Esto es una mala idea Última oportunidad, Marshall Vamos allá Aterriza Recibido Eh, central ¿Sigues ahí? Sí, adelante, sheriff Si en 15 minutos no damos señales de vida, envía ayuda Llama a la Guardia Nacional si hace falta cambio Muy bien, sheriff Recibido por vosotros Escuchad Tres normas No os separéis No desenfundéis el arma Y dejad que abre yo, ¿vale? Oído Novato Vale, gente Atentos Vamos Esto es un puntazo Esto es un puntazo Lo que vais a ver ahora, eh Es un puntazón Por no decir Un puntazo Impresionante Estará en la iglesia No nos separemos Aquí Representa que voy yo, eh No se asuste enseguida No vas a ir Vamos Relájate ¿Qué están haciendo ahí? Tranquilos Todos tranquilos Ocupaos de vuestros asuntos Esto no os concierne Se dice esto no me gusta Todo va a salir bien, Carson Todo va a salir bien Joder Pero si lleváis vuestras placas, ¿no? Ya Pero aquí no respetan demasiado a la policía ¿Y respetan una 9 milímetros? No todos los problemas se resuelven a palazos Entre perros y entre todos, tío Esto es una locura, eh Mira los perros, nen Los people, tolokos Madre mía, tío Esto es una locura Eh, Masha Si lo hacemos es a mi manera Sin líos Con calma Vale Vale Hudson, a la puerta Cúbrenos No dejes que entre nadie No va tú Conmigo ¿Y tú? ¿Tú? Procurre no hacer ninguna tontería Esta canción la vamos a escuchar muchísimo durante el juego, eh Tu nombre va a salir en los periódicos Este es un... Eh, bueno, mejor Todo irá bien Sí Sí, sí Algo viene Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo Y que habrá que saltar cuentas Por eso iniciamos el proyecto Porque sabemos qué pasará a continuación Vendrán Intentarán quitárnoslo todo, las armas Nuestra libertad Nuestra fe Pero no se lo permitiremos Sí, espera, Masha No dejaremos que eso aparezca Su inmoralidad y su depravación Ahí está el padre No sufriremos más A la mierda Joseph, sí Tengo una orden de arresto en tu contra Por sospecha de secuestro con perjuicio Ahora sal con las manos en alto Y donde pueda verlas bien Aquí están Langostas en el jardín Vienen a por mí Han venido a apartarme de vosotros Quieren destruir todo lo que hemos creado Espera, no toques esa arma de servicio Venga No te muevas No disparen No disparen las armas Calmaos todos Al tanto con lo que dice Estamos preparados Y dos Y dos Dios no dejará que me llene Esto Los de atrás son sus hermanos Ya lo iremos viendo Durante la historia Esa es la pequeña El de al lado No, mentira El de atrás de todo es el pequeño El mayor O sea, el mayor es él Después viene el de la barba La chica Y el de atrás En este caso lo vamos a A detener Pero esos son sus hermanos Que están dentro también De esa secta chunga rara Ya lo iremos viendo Alejarse Venga Nos vamos con él Esto es automático Si yo me paro ¿Veis? Si yo me paro Él se para Entonces ya veréis Que ves Le doy a la W A la A y a la D Y no se mueve Esto es automático Esto forma parte Dentro del juego Marshal delante Vamos con la derecha No lo partidiremos No te salgas del camino Novato ¿Veis? Si yo me paro Y lo jodido Es que no puedes ver En segunda persona O sea Lo ves todo en primera Las armas Todo Es que todo es automático Yo solo le estoy dando Para adelante Y va solo Pero tiene una calidad Gráfica impresionante Vaya Bajo mi punto de vista Recordad lo que dijo Dios no permitirá Que me llevéis Vosotros fijaros Con la cara de Hido Con la cara de Hido Que lleva El pavo este Y hay uno Fijaros Que se ha sacrificado Cortándose En las hélices Para que no se vaya El padre O sea Es que es impresionante Esto Pedazo de presentación De Far Cry De verdad Que yo jamás Pensaría Que este juego Me molaría tanto Otro puntazo Otro puntazo De la presentación Al dato Con los cascos De radio Intenta Intenta coger el casco Pero el padre Lo que dijo Al principio Al dato ahora Estoy aquí Oh Dios mío Todo va perfectamente No hay que llamar A nadie Sí padre Alabado Tú flipate Cómo es la historia Tío Este pavo Tiene un poder O algo Bueno En fin Nadie vendrá A salvarte Aparte El personaje Está súper bien creado O sea Todos los personajes En sí Están Pero Que te cagas Según los designios De Dios Sigo con vosotros El primer sello Se ha roto La caída Ha empezado Y cogeremos Lo necesario Conservaremos Lo nuestro Y mataremos A quienes Se pongan En nuestro camino Y ellos Los heraldos De la ruina Verán la verdad No hay que salir De aquí Y el Marshall En vez de ayudarme Me deja a mí Ahí todo tirado Dale que sí guapi Aquí ya sí que me toca jugar a mí Y ahora tengo que salir Echando mixtos Tengo que salir echando mixtos Porque si no me matarán Tengo que esperar A que la música Y ahora que la música esta Desaparezca un poco Intentaremos correr Para que no nos pillen Una vez que baje la música Pues Finalizará el tema De presentación A ver Que baje un poquito El tema de la música Vale Pues nada señores Hasta aquí El vídeo De presentaciones Con esta bonita Vista De Far Cry 5 Y seguiremos Y seguiremos Próximamente Con la siguiente Parte de la presentación Pues nada chicos Muchísimas gracias Espero que le deis Mucho like Y nos vemos En el siguiente Chao Chao